El uso abusivo del internet y de videojuegos se debe a una adicción, el cual trae consecuencias físicas y psíquicas a la niñez y adolescencia, asegura Carla Nicaragua, integrante de la agrupación Quincho Barrilete. Recordar que el internet desde hace años, verdad, ha sido una revolución para todas las sociedades, sin embargo, pues ha incrementado el riesgo de los niños y adolescentes, porque ahora ya no solo hablamos de los adolescentes, ahora los niños pequeños de 6, 7 años manejan redes sociales, manejan equipos que pueden tener acceso a internet. Un uso adecuado y supervisado de parte de los padres hacia los niños y aún hacia los adolescentes pudiera significar graves riesgos, desde tipo emocional hasta tipo físico, porque emocional ya hay estudios que comprueban de que una persona que está adicta al internet es una persona que suele aislarse, se cierran en sus cuartos, ya no hablan con nadie, entonces pueden caer incluso en depresión, son personas de que les es difícil relacionarse de persona a persona con otra, verdad, se vuelven como cohibidas, como tímidas. Y también recordemos que en el internet hay juegos, verdad, el famoso Free Fire, hemos visto en las redes sociales como los muchachos adolescentes, incluso niños, digamos, hacen apuestas de si ganan este juego o no lo ganan y de repente el que pierde se termina suicidando porque eso fue lo que apostó y hay casos reales, no es mentira. Carla Nicaragua recomienda a los padres de familia tener mayor control y ver esta nueva adicción igual de perjudicial como cualquier otra. Entonces de repente el padre está creyendo que el hijo está allí y que está cuidado, que no ande en la calle, que no va a agarrar el coronavirus, pero si no está supervisando lo que está viendo puede ser que su hijo esté en riesgo de perder la vida. Entonces es importante que los padres hagan uso de programas que están en las redes sociales donde dicen qué cosas tus hijos pueden ver. Vos puedes vincular tu teléfono al teléfono de tu hijo y cada vez que tu hijo quiere ingresar a una página que no está permitida, entonces que te pregunten que si vos autorizas y revisar realmente. Uno puede coger el teléfono por las noches cuando llega y ver a qué páginas está accediendo tu hijo o hija y qué es lo que está viendo en el día a día. Para Noticias 12, Castalia Zapata.